A continuación vas a escuchar una práctica de inteligencia emocional plena, concretamente la lectura de un poema con alto contenido emocional. Trata de atender a las emociones que despierta en ti sin juzgarlas. Poema me basta así por el autor Ángel González. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio, y de estrechar mi mano estrictamente, y de besarnos sin hacernos daño, de esto sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso, entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente. Sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas recién nacida con tu propia luz, y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y asorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas, abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Escucho tu silencio. Escucho tu silencio. Escucho tu silencio. Gracias.